Vamos a necesitar este programa, Windows Hawk, que nos va a permitir personalizar Windows con muchísimas herramientas. Es gratuito y además no hace falta instalarlo si así lo deseamos, ya que tiene una versión portable. Una vez que le demos download a ese descargue, vamos al ejecutable. Vamos a hacer doble clic, quiero dar ratón, ejecutar. Ahora nos pregunta si queremos la instalación portable o la estándar. Se recomienda la estándar, aunque la portable va a dejar menos huellas en el dispositivo cuando no la estemos utilizando. Voy a usar la estándar, Nest, nos pide permiso, le damos a que sí. Si queremos los accesos directos, pues marcamos las casillas, uno en el escritorio y el otro en el menú de inicio. Le damos a Nest, le damos a Install, si no queremos cambiar la ubicación de instalación, la que viene por defecto está bien. Así luego no nos confundimos. Tardarán unos minutos en instalarse, dependiendo de vuestro ordenador. Voy a pausar el vídeo. Ya está instalado, le damos a Finish para acabar y ahora lo voy a abrir. Aquí está. Si no aparece en la lista, porque tenga alguna configuración diferente a la mía, pues lo buscan. Aplican la barra de búsqueda, Windhawk. Lo abrimos. ¿Qué es lo que está hecho en seguida a la mía? Gracias.